Buena salida, 100 metros vayas, mujeres. Buena salida, Sanchez y Sánchez, luce con el carril 8, la que posee el récord, Ariel Sánchez, extraoficial, ganadora de esta primera serie. Y posiblemente extraoficial, nuevamente, Nueva América. ¿Entendiendo? Negativo, ¿no? Buena salida, un pari, Cancel Sánchez. Cancel al frente, el especial, Inozcar Cancel, Llobala Puebla, miembro de la Selección Nacional de Puerto Rico. Buena salida, Ocasio Núñez y Javier. Bastante cerrada, la carrera, muy cerrada. Buena salida, Cruz, Molina, Vega y Solano. Ocasio Núñez y Javier, Mayagüez, Angemide, Ponce de Oliva, ya concluido. Anderossel, de Estados Unidos. Marca, retroficial. Buena salida, Santana, González, Mercedes y Natal. Marca, 100 metros. Cuatro. Diego González. Buena salida. Buena salida. Irrisal, Rivas, Matos, Soto y Negrón. Cerrada, la llegada. Buena salida. Marca, Morales, Scott, Yusuf y Powell. Cuatrocientos metros. La marca, 5368. Buena bastante pareja, la corredora. Oviéndose, Travis Scott. Cuatrocientos crews. Cuatrocientos metros. Buena levantada, brother Scott. Y a Festivalolales también. Pablo Scott-Porto Rico. Y segunda, Bisha Powell. Nueva marca, retroficial. Nueva marca para Kevin Scott. 5277 Misha Power 54.19 6 Buena la salida, Rojas Ramos González 400 metros, segunda serie levantando rápidamente Angelini Ramos en 4 Si Angelini Ramos al frente dándole 150 metros Aunque poco público vamos a paludirla y ahora los que lleguen ¡Adi, ADI, ADI! ¡Adi, ADI! C. Carril 2, Alma al frente ahora, el Sagrado Corazón, así que Alma al frente, adelantando el Colegio Mayagüez, pero mantuvo el alma, mantuvo el alma, y ahí gana. Bueno, la salida, Suárez, Rol, Usa, Angérico. Moussa moviéndose en el carril 6, representando a Baray, por dentro Suárez, carrera muy rápida esta, efectivamente. Moussa, y por dentro Suárez de la Monseca, un nivel de Perú. Moussa, Guevaraín. C. Buena la salida, Ojeda, González, Jordan, Anton Pieter, 400 metros, segunda serie. Marca 45-81, el récord de este evento para el Clásico Primavera. Al frente, el Colegio. Amén. Mariana! Mariana! Cierra! Mariana! 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 4 Merlin Parrilla Pasando de 110 metros Al frente En la parte de afuera Previvencia Quedó moviéndose Parrilla de los Gigantes de Carolina Y Hijo de los Gigantes Oficialmente Melvin Parrilla Buena la salida Figueroa, García, Cruz Y Nieves Los primeros 100 metros En el carril Donde se encuentran Los Conitos Ahí pasan a pista Libre Karolín Figueroa Representando Consejera de Danaje Mendes Adelia García Independiente Adelia Catruz Andrea Rodrigo Quedra Victoria Nieves Gigante Comerida Están agrupadas Alcantando de 500 metros En el carril Y se despega Carolina Catruz No Cariño 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 Buenas salidas, la carrera puede ser muy rápida. Napolitano, Sánchez, Reyes, Rivera y Hernández. Viendo el puntero. ¿Veis? Ya, ¿verdad? ¿Veis? 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 Lamentable, 300 metros. ¿Veis? 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 Reyes, cofrente. Reyes, gracias. ¡Veis! Reyes, cofrente. ¡Bien! 200 metros de balda 1'24 1'24 1'24 Tras los fuertes Ray 100 metros de llegada Ray Lo exprimo Muy fuerte Ray Acerca. Ryan, Napolitano, Tyron Reyes. Bueno, en salida, Gabby Scott por Puerto Rico en el primer tramo. Ampire en el carril 6, Puerto Rico en el 4, y UPR en el 2. Puerto Rico, Puerto Rico. con Jafin Camacho Fayer al frente Quiero avanzar en Jafin Quiero avanzar en Jafin ¡Jafin Camacho! 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 ¡Vaya al frente! ¡Puerto Rico lo sigue! ¡Cerrado con Puerto Rico! ¡Perecidas morales! ¡Perecidas morales! Pert singlemente особенноwarles ¡Perecidas morales! ¡Perecidas morales! ¡Perecidas morales! Cristina Navarro, Tejano, Inspire. Con tan relevo como UPR.